Acepto que yo, yo cometí el error Que lo que viste dolió, otra vez me pasó Y ya no sé si culpará el alcohol Si el culpable soy yo y me siento peor Y ya, suma de la una y no contesta Dónde estará, ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién andarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Oh, 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 ay, ¿con quién andarás? Y ya, suma de la una y no contesta Dónde estarás, ya no me tira ni una indirecta ¿Con quién hablarás? Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Oh, oh, oye ¿Con quién andarás? ¿Y con quién andarás? ¿Quién la visitarás? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara? Ya no quiero aceptar que alguien más llegara Ser el hijo de puta que siempre la caga Tu vida está cabronada Mientras que la mía seguirá estando más sola Es el fucking karma que no perdona Me siento maradona sin la bola Estoy arrepentido, sí Claro que estoy arrepentido No estoy pidiendo que tú vuelvas Pero como quisiera que nunca te hubiera sido Y ya Suma de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? Yo con mi maña no sé a quién engaño Haciéndote el daño El mismo aunque pasen los años Lo aprendo y sigo siendo el malo Y aunque te extraño De intenciones no vivo el amor Dame una señal, bebé, por favor Hoy no quiero hablar, sería mejor Que me dé la verde y aquí no me voy Y ya no sé si juzgar al alcohol Si el culpable soy yo Si me siento peor Y ya Son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh, yeah Hey, ¿con quién andarás? Y ya, son más de la unga y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién hablarás Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Ay, ¿con quién andarás? You know, baby, papi Juanchot Piso 21, maluma, sky You really know, baby Tyco, dímelo, edge Medellín, Colombia Esto es familia, ¿ok? El amor en los tiempos del perreo Y ya, son más de la una y no contestas dónde estarás Ya no me tiras ni una indirecta con quién andarás Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Oh, 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 oh Ay, ¿con quién andarás? I'm sorry